Música Bajan las acciones de la Asociación AzoproSander, la Electrificadora de Santander y de planeación municipal, ya que gracias a este trío el barrio Villas de Mochuelo no cuenta con el servicio de energía eléctrica. Es paradójico que en pleno siglo XXI se presente esta situación con una comunidad que está en el casco urbano del municipio que se construyó hace cuatro años y que tiene sobre sus techos las líneas de alta tensión. Además, el proyecto cuenta con licencia y cuando se vendieron los lotes tenían disponibilidad de servicios públicos. Ojalá que los entes encargados le den solución a este problema a las cerca de 35 familias que por obligación viven a oscuras y al parecer sin una luz en sus viviendas.